¿Estás seguro que es nuestro caso? El nuestro es Monroe y Donahue. Harry, Harry Monroe, Harry Monroe. Mire ahí debajo, por favor. Un hombre alto, de raza negra. Un hombre alto, de raza negra. ¿Cuánto se queda, de verdad? Treinta años, máximo. Cuando salga, seré un viejo. Yo no quiero cumplir aquí 125 años. No quiero cumplir ni uno. No quiero cumplir treinta. No quiero. ¡Yo a este tío lo mato! ¿Pero qué haces? ¿Cómo está la banca? Desfilando por el banquillo unos detrás de otros y todos dando excusas a cuál más peregrina. Esta semana, la Audiencia Nacional ha citado a la antigua cúpula del BBVA por el caso Villarejo, salvo a Francisco González. ¡Qué raro! El anterior consejero delegado, Ángel Cano, se ha ido precipitadamente de viaje al extranjero para librarse y poder declarar la próxima semana. Menos suerte ha tenido su ex colega, Julio Corrochano, que tendrá que pagar 300.000 euros para evitar la cárcel. Lo raro es que el juez les impute delitos que, en teoría, están prescritos. La teoría más extendida es que el juez pretende que estos ex directivos apunten a FG para poder imputarle a él. Porque lo que nadie se cree es que, ejerciendo como ejercía un poder absoluto en el BBVA, González no supiera nada de esta historia. Pero no es el único caso judicial que afecta a la banca. Andrea Orchel ha demandado al Santander por la marcha atrás en su fichaje y pide 100 millones de indemnización o que ocupe de verdad el puesto de consejero delegado, por encima del cadáver de Ana Botín. El banco se juega una pasta, pero cuenta a su favor que jamás ha sido condenado por nada gordo en España, ni siquiera por la lista falciani. Y últimamente se ha ido también de rositas por el caso Banco Popular y el famoso tuit de Ana Botín en el que anunciaba la salvación de día. Pero la historia más delirante de la semana es la de Christine Lagarde, flamante presidenta del BCE y directora gerente del FMI, cuando España pidió el rescate. Estaba citada para declarar en el juicio de Bankia por el informe de este organismo que aceleró la nacionalización de la entidad. Pidió hacerlo mediante un cuestionario por escrito y ahora alega que se ha mojado por el camino. Debe de ser que la Audiencia Nacional no ha descubierto el email, ni el pendrive, el floppy disk, pero suena a que el perro se comió los deberes. Todo apunta a que pretende evitar declarar antes de que se acabe el juicio, porque entonces tendría que decir que el informe lo pidió el gobierno de España. ¿Qué es lo que ha negado en el juicio Guindos, ahora vicepresidente del BCE y por tanto su número 2? ¿Lo pillan?